Hola amigos de Youtube, ¿Cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren excelentemente bien, de lo mejor y sean bienvenidos a un nuevo video de este su canal, David Biker en esta ocasión nos encontramos con una de las tiendas de Coppel en la cual vamos a entrar para que conozcan un poquito más de las promociones que se están manejando dentro de esta tienda y actualmente pues vamos a dar a conocer como un ejemplo de una motocicleta para que se den a cuenta como funciona ya el tema del crédito de que nos manejan nuestros amigos de la tienda Coppel bueno amigos sin nada más que decir comencemos con este vídeo ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Nuevamente sean bienvenidos a la tienda Coppel vamos a un nuevo video de este su canal, aquí pues ya nos encontramos dentro de la tienda en la cual podemos encontrar diferentes motocicletas de diferentes marcas por ejemplo se están manejando desde la marca Vento, modelos de la marca Veloci y pues vamos a enfocarnos un poco en uno de los modelos y pues igual pues en una de las motocicletas que me lo han estado pidiendo vamos a enfocarnos como en esta motocicleta que es la Worldman 125 y podemos obtener ya su precio actualmente el día de hoy de una fecha del primero de octubre en lo cual su precio es de $18,999 pesos y pues nos encontramos con su ficha técnica en la cual pues ya nos destacan al modelo que es de la motocicleta de la marca Vento el año que es 2022 y pues ya pueden ver como cuánto sería directamente por enganche desde 48 quincenas, actualmente son 2 años el pago inicial sería de $1,900 pesos aquí pues ya tenemos un tabulador en la cual pues se pueden destacar un poquito más a detalle 24 quincenas, 36 quincenas y 48 quincenas pero 24 quincenas el abono quincenal sería de $1,019 pesos y un total a pagar de $26,356 pesos este resultado ya sería dejando esta cantidad que son $1,900 pesos lo que equivale a un 10% al plazo de año y medio el pago quincenal sería de $782 el total a pagar para este plazo sería de $30,052 pesos y a plazo de 2 años el abono quincenal de $663 pesos con un total a pagar de $33,724 igual hay que destacar que dependientemente al pago inicial que tú vayas a estar dejando el tema de tus abonos quincenales y el monto financiado a pagar va a ser diferente al igual pues igual en la historia que tendrías ya directamente con Coppel al igual pues sería un poquito muy diferente a todas las motocicletas y cada una de las motocicletas que se esté manejando en cuanto al tema de su precio y de las promociones que tenga diferente tienda como son las tiendas Coppel van a estar variando según la fecha y según los meses en cual tengan las promociones de las diferentes motocicletas de las tiendas Coppel ahora bien vamos a enfocarnos un poco más en la motocicleta de evento la GT 250 2022 una de las motocicletas de evento en el estilo Adventure al igual encontramos dos precios muy diferentes en milimetras pequeñas en la parte de arriba su precio de contado de $54,999 más en la parte de abajo con líneas en color negras totalmente a un precio de $47,999 este precio sería el precio de promoción que se estaría manejando para este modelo de motocicleta y de la misma forma podemos encontrar la misma ficha técnica en cuanto al etiquetado que tienen ya estas motos unas etiquetas lo cual son visiblemente en quincenas hay que recordar que los pagos directamente con Coppel serían pagos mensuales al igual en su tablador que lo marca por quincenas algunos quincenales y total a pagar al igual pues en esta motocicleta aplicaría y más en la parte de abajo siempre verifiquen de la vigencia que tendrían las promociones para que cuando vayan a estar comprando esta motocicleta pues no se lleven la sorpresa de que la moto que ustedes vieron a precio de promoción pues haya subido un poquito más actualmente pues es la GT 250 2022 y actualmente como les estaba comentando Vento está enfocando más a motocicletas totalmente 2023 con las nuevas tecnologías de Vento la tecnología Ventec directamente ahorita en los modelos que se estarían manejando van a ser en la Rocketman 250 en la Screamer 250 al igual en modelos toda la línea de motocicletas sobre opósito desde la Vento Crossmax 150 Crossmax 200 Crossmax 250 y Crossmax 250 Pro esto en cierta forma pues es parte de las motocicletas que se está manejando directamente en una de las tiendas de Coppel para que conozcan más a detalle de cómo funciona una motocicleta y comprarla directamente con Coppel con tu tarjeta Crédito Coppel al igual hay que destacar que en el tema de la tarjeta Crédito Coppel se valida directamente tu historial de las compras que hayas estado generando año con año al igual pues generas puntos extras y conforme si tú no tienes un historial avanzado pues tienes la oportunidad para después ya llevarte una motocicleta desde cero pesos así es motocicletas desde cero pesos con tu Crédito Coppel en la cual pues de manera inmediata te la pueden hacer válida y en cuanto a la entrega que te darían una motocicleta de Coppel pues debe de ser de manera inmediata en caso de que no la tengan en exhibición y la moto que estás buscando pues sería bajo pedido y bueno amigos déjame en los comentarios qué les parece de las motocicletas que se están manejando déjame en los comentarios tu opinión acerca de las compras que hayas tenido con Coppel de las observaciones que tú le puedes dar a los modelos de motocicletas y sin nada más que decir yo soy tu amigo David Biker ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.